En esta edición de Mundo Cristiano Un pastor cubano fue la primera víctima mortal por coronavirus en su país. CBN lanzará una plataforma web para apoyar a las iglesias en su labor evangelística. El Ministerio World Vision está brindando material para aprovechar en familia durante las cuarentenas. Muchas bendiciones a todos, soy Beatriz Rojas y le damos la bienvenida a esta edición del Noticiero Mundo Cristiano. Un pastor de las Asambleas de Dios fue el primer cubano fallecido en la isla por el COVID-19. Nuestra compañera Estefanny Sánchez nos informa. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó el sábado 28 de marzo el fallecimiento de Saúl Díaz, de 52 años de edad. Él servía como pastor de las Asambleas de Dios en la isla. El paciente diabético hipertenso y con una neumopatía crónica había regresado desde España y su evolución fue accidentada hasta que en la madrugada de este sábado tuvo un brusco cuadro de distrés respiratorio que no superó. Especificaba el diario del Ministerio de Salud Pública cubano. Se cree que Díaz contrajo el virus durante un viaje que realizó a España. El pastor Díaz había hecho una transmisión en Facebook donde informaba que era un posible caso de coronavirus, al presentar síntomas de fiebre y tos. Estuvimos en España unos 15 días y hoy hace 11 días que regresamos. Hemos estado bajo chequeo, pero hoy por la tarde, como a las 3 de la tarde me comenzó una fiebre y inmediatamente llamamos al médico. En su video en Facebook el pastor agregó sobre su confianza en Dios. Estamos confiando en la gracia, estamos confiando que el Señor tomará el control y una vez más nuestro Dios se glorificará poderosamente. Pedimos sus oraciones, esperamos que muy pronto podamos volver a casa y poder seguir ministrando, poder seguir trayendo palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fortaleza. La cuenta en Facebook del pastor Díaz y su esposa Viviana se ha llenado de mensajes de condolencias y fortaleza para sus familiares. En Cuba se han reportado más de 100 casos de COVID-19 en las últimas semanas. Las principales avenidas en La Habana tienen pocas personas y los lugares turísticos parecían desiertos. Esto luego de que las autoridades cubanas desarrollaran una fuerte campaña de aislamiento social y se suspendieran las clases y todo tipo de actividades. Estefanía Sánchez, Mundo Cristiano Y esta es una pregunta que mucha gente se hace ante tanta noticia preocupante. ¿Cómo podemos seguir confiando en Dios? El fundador de The Christian Broadcasting Network, Pat Robertson, habla sobre esto. Y creo que tenemos que reconocer que Dios está en el trono y está en el trono y está en el trono. Y la Biblia dice, Dios está en el trono y está en el trono y está en el trono y está en el trono. La Biblia dice, Fear, fear not, the Lord said, For I am with you. I will uphold your hand by my righteousness. So Terry and I are going to pray right now. Father, I pray for those in this audience. I pray, Lord, that you will take away fear. And we have in the word, O Lord, our Lord, we will not fear though the mountains be removed and cast into the sea. For thou alone art God. And our trust is in you. Now, Lord, there are people in this audience who are fearful. There are people who have been infected. There are people who are immune. Their immune system has been compromised. There are people who are terrified. And right now, I ask that the peace of Almighty God would descend upon them. My peace is what Jesus said to his disciples. Not like the world gives give I unto you, but the peace of God that passes understanding will keep your hearts and minds in Christ Jesus. And we pray right now for those who are suffering, those who may have contracted some infection, whatever the situation, Lord, reach out your hand, touch them, heal them, comfort them, and strengthen them in this time of stress. In the name of Jesus, we speak that word. Thank you, Lord. Amen and amen. Receive it to the glory of God and fear not. We will not fear because God is on the throne. Definitivamente se le puede sacar mucho provecho a este tiempo de prueba. Al volver de la pausa, le mostraremos una manera de explotar su potencial como cristiano. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100 mil personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. No podemos salir de nuestras casas, ni reunirnos en nuestros templos. No podemos hacer actividades evangelísticas multitudinarias. Pero sí podemos aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar la vida de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir con los miembros de tu congregación y seguidores de tus redes sociales. Conviértete en la solución y contagia a otros de fe, esperanza y salvación. Contagio de fe. CBN está creando una herramienta para explotar el potencial evangelístico de los ministerios o iglesias en estos tiempos en que las redes sociales son el principal canal de comunicación. Hablamos de la plataforma de contagio de fe y para hablar más sobre este tema invitamos a Alejandro Zamora, director de desarrollo estratégico de CBN. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias Beatriz, contento de estar nuevamente aquí en Mundo Cristiano. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo surge la idea de hacer esta plataforma? Bueno, pues Beatriz, estamos en un tiempo donde muchas iglesias, no solamente de América Latina, inclusive del mundo, están teniendo restricciones para realizar sus servicios o sus actividades regulares en toda la preventiva alrededor del COVID-19. Y CBN ha reunido ya 60 años de trayectoria y como un ministerio pionero en medios de comunicación y con recursos evangelísticos que hemos entonces y queremos más bien poner a la disposición de las iglesias y los ministerios a través de contagio de fe. Es así como nace esta nueva iniciativa de contagio de fe. Explíquenos por favor en qué consiste contagio de fe. Claro que sí. Entonces, en medio de la situación que estamos viviendo mundialmente, queremos que las iglesias y los ministerios puedan enriquecer la forma de cómo se está evangelizando en este tiempo. Entonces CBN ha puesto toda una serie de recursos de videos evangelísticos, devocionales, recursos para niños también, que estamos proveyendo para los ministerios de forma gratuita a través de este movimiento llamado contagio de fe. Queremos que todas las iglesias y ministerios puedan explorar lo que estamos ofreciendo gratuitamente para los ministerios en esta plataforma y que puedan usarlo también durante esta temporada para que no dejemos de levantar la voz y de compartir las buenas nuevas del evangelio. Y si hay tanto temor, tanta incertidumbre por el COVID-19, que nosotros podamos contagiar a otros con nuestra fe, con la fe en nuestro Salvador. Jesucristo. Claro. ¿Y quiénes pueden formar parte de este movimiento? Bueno, cualquier iglesia cristiana, cualquier organización que tiene una plataforma digital y que tiene la capacidad de evangelizar, de usarla para alcanzar a otros, puede acceder a contagio de fe y obtener estos recursos. Son cinco semanas. Inicialmente estamos proveyendo cinco semanas de recursos como los que mencioné para que los ministerios los tomen y los puedan incluir dentro de sus estrategias digitales. Es decir, nosotros estamos proveyendo de contenidos adicionales para los ministerios. Cualquier iglesia puede optar por ello. ¿Y dónde la gente puede ingresar para acceder a este material? Beatriz, es sumamente sencillo. Solamente se va a contagiodefe.org, contagiodefe.org y lo primero que va a recibir a todas las iglesias y ministerios es la pantalla de inscripción con toda la información y el detalle de los recursos y lo mejor de todo, el registro gratuito e inmediato para empezar a recibir este beneficio. Está realmente fácil de acceder. La gente tiene muchísimos recursos, así que los animamos a todos a que puedan contagiar de fe a todos los que los rodean. Totalmente, Beatriz. Déjame nada más agregar que este es un complemento a la estrategia que el mundo cristiano se está teniendo de cuarentena con Dios. Solo que ahora también estamos yendo a un próximo nivel de equipar a las iglesias y los ministerios con más herramientas de las que CBN tiene a la disposición también. Material gratis para las iglesias y para los ministerios. Muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos aquí en Mundo Cristiano. Nosotros continuamos con más información después de la pausa. Quédese con nosotros. Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy, pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor. Está buenísima. Y saben qué? Está disponible en YouTube Music, también está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más para que vayan y la busquen. Soy un vencedor de Super Libro. Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy. Hasta luego. No podemos salir de nuestras casas, ni reunirnos en nuestros templos. No podemos hacer actividades evangelísticas multitudinarias. Pero si podemos aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar la vida de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir con los miembros de tu congregación y seguidores de tus redes sociales. Conviértete en la solución y contagia a otros de fe, esperanza y salvación. Contagio de fe. En Ecuador las personas están literalmente muriendo en las calles. La pandemia en este país se ha vuelto difícil de controlar. Es por esto que hacemos un enlace con nuestra corresponsal Josabeth Karchi, quien nos habla desde allá. Josabeth, bienvenida a Mundo Cristiano. ¿Qué tal Beatriz y amigos de Mundo Cristiano? Un gusto poder saludarlos. Pues hasta el momento la situación en el país, en Ecuador, está bastante complicada. Sobre todo en la ciudad de Guayaquil, a lo que muchos medios llaman la Wuhan de Latinoamérica. Debido a que esta ciudad tiene más del 60% de los casos confirmados de coronavirus en Ecuador. Hasta el último balance, el número de infectados superaba a las 2.700 personas. Frente a esto, el gobierno ha tomado varias medidas. Como es el toque de queda, se está evaluando un toque de queda de 24 horas. Y se extendió el tiempo de cuarentena hasta el 5 de abril. Sin embargo, no se ha podido controlar totalmente la afluencia de personas en las calles. Lo que también ha sido un factor importante para el contagio masivo. Existe contagio comunitario. Hay personas que no han acatado las órdenes. Entonces, esto ha, la verdad, complicado mucho lo que está pasando aquí. Frente a esto, la iglesia se mantiene positiva. Mantienen los cultos bien online porque consideran que esto le da esperanza a las personas. Pero también se han tomado las redes sociales para, de alguna manera, pedir que se queden en sus hogares. Es verdad, otra de las formas en las que están ayudando, no solamente las iglesias, sino también fundaciones y grupos cristianos, es tratando de tener donaciones de alimento, alimento no perecible. Y con muchísima dificultad, llevarlo de hogar a hogar para poder ayudar de alguna manera a estas personas que no pueden trabajar de escasos recursos frente a lo que está pasando, de alguna manera aliviar, ¿no? Si se ve alguna solución próximamente, en los siguientes días, es un poco complejo decirlo. La verdad, el sistema de salud, los hospitales están colapsados. Muchas personas se quejan de la falta de acción de algunos líderes, de algunos mandatarios. Entonces, no sé si habrán visto, como ya han visto, mejor dicho, en las redes sociales, hay cuerpos en las calles de Guayaquil, lo que es una imagen, lo que la verdad conmueve al pueblo. Y la Policía Nacional reportó que desde el 23 de marzo hasta el 30 de marzo, levantó más de 300 cuerpos, ya que muchas personas se comunican a los números como el 171 y el 911, pero no reciben ninguna información. Hay personas que han ido a las redes sociales a expresar la desesperación que sienten, ya que tienen varios días a sus muertos en sus hogares. La verdad es que es muy desesperante para la gente. Solo nos queda pedirle a Dios que las cosas próximamente mejoren para Ecuador y para el mundo entero. Así que esto es lo que les puedo contar hasta el momento de la situación que se está viviendo frente a esta pandemia del coronavirus aquí en Ecuador. Yo saben, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que vamos a seguir orando por la situación de Ecuador y de todos nuestros hermanos en Latinoamérica. Hacemos una pequeña pausa y ya casi regresamos. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, No podemos salir de nuestras casas, ni reunirnos en nuestros templos. No podemos hacer actividades evangelísticas multitudinarias. Pero si podemos aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar la vida de las personas con las buenas nuevas de Jesús, visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir con los miembros de tu congregación y seguidores de tus redes sociales. Conviértete en la solución y contagia a otros de fe, esperanza y salvación. Contagio de fe. En momentos como estos, muchas organizaciones han desarrollado campañas para que las familias puedan aprender a sacarle el mejor provecho al distanciamiento social. Una de ellas es World Vision. Es por esto que invitamos a Joao Diniz, líder regional de World Vision América Latina y el Caribe. Joao, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer poder participar del programa. ¿Por qué decidieron realizar esta campaña? Bueno, primero, World Vision tiene una presencia de años en 15 países de América Latina donde apoyamos directamente a través de nuestros programas más de 700.000 niños que viven en comunidades muy pobres, vulnerables y que con el tema del coronavirus ahora se añade un riesgo más para estas familias. Los niños, las niñas, sus cuidadores y todas las personas que viven en esas comunidades. Por eso que decidimos lanzar esta campaña para poder sensibilizar y movilizar las iglesias, las comunidades locales, los alcaires, y así poder establecer un mecanismo de protección a los niños y niñas y a las familias que viven en esas comunidades carentes. ¿De qué trata esta campaña? La campaña estamos llamando de Misión Quédate en Casa. El coronavirus está se diseminando muy rápidamente en nuestros países. Al día de hoy, son más de 2.000 casos notificados, pero la gran preocupación nuestra son las subnotificaciones en países Haití, Nicaragua, Venezuela, donde no hay. Eso significa que los números pueden ser aún más grandes, incluso con casi 300 personas fallecidas. Por eso que, como no hay todavía una vacina, una vacuna, como tampoco hay una medicación comprobada científicamente, el aislamiento social es la mejor manera de proteger a todos y todas, y principalmente a los niños y niñas. Por eso estamos lanzando la campaña Misión Quédate en Casa, que es una manera de disminuir la aglomeración de personas y hacer con que el ritmo de diseminación del virus pueda disminuir. Esa es una de nuestras prioridades. Queremos contribuir para parar o disminuir ese ritmo, y así permitir que el sistema de salud tenga condiciones de atender a los casos que son los más críticos. Por eso, esta es nuestra campaña, principalmente que nos preocupa mucho de que las familias y niños y niñas que viven en comunidades carentes, las condiciones son muy precarias. Ahí no hay servicios de agua, de saneamiento. Ya hay problemas con la dengue, con chikungunya, con estas enfermedades. Y si el virus del coronavirus se disemina en esos lugares, todavía puede ser más catastrófico. Por eso estamos utilizando en asocio con la defensa civil, con los gobiernos, con la sociedad, esta campaña para, de un lado, motivar a la gente a cómo quedarse con los niños y niñas. Estamos proveyendo materiales. En Brasil, este fin de semana, casi 2.000 kits, que llamamos de ternura, que es para los niños tener actividades en sus casas, fueron distribuidas a las familias en São Paulo, en Recife, junto con kits de higiene. En El Salvador distribuimos 11.000 mascarillas para el servicio de salud y para el gobierno. Entonces, es una campaña que tiene una parte de sensibilización, de concientización a las familias, una parte de orientación y de cuidado con el niño y niña en su hogar, y también de acción concreta de proveer materiales que puedan ayudar a los gobiernos, a la sociedad y las comunidades a protegerse contra este virus. En cuanto al material para los niños, ¿qué tipo de material pueden ver los niños y los padres en esta campaña? Dentro de este kit de ternura que estamos distribuyendo para niños en América Latina, hay toda una parte de juegos muy prácticos, de historias, de cuentos que ellos pueden utilizar. Hay también un material de orientación a los padres, principalmente en el tema de protección. Una preocupación adicional que tenemos es que el hecho de más niños y quedar en casa, eso puede elevar el nivel de violencia doméstica contra niños y niñas. Entonces, también estamos orientando cómo los padres, los cuidadores, pueden manejar y criar, estar con sus niños y niñas en casa, con actividades, también orientando de que los niños y niñas puedan participar de los haceres del lugar, y así prevenir de que no haya violencia contra niños y niñas mientras estén en su casa. Y al mismo tiempo, permitir que pase el tiempo. Entonces, todo ese material tenemos desarrollado por educadores, personas técnicamente preparadas, que han desarrollado, probado estos materiales y que hoy estamos haciendo. Hay también, a través del aspecto virtual, de que estamos promoviendo espacios live donde niños y niñas pueden participar junto con otros y acompañados por educadores que cuentan historias y ayudan a los niños a manejar durante este tiempo. Entonces, es toda una campaña que estamos haciendo en los 15 países, incluso en situaciones como Venezuela, Haití, que son contextos muy retadores para nosotros. ¿Dónde pueden encontrar las personas este material? Tenemos, ustedes, las personas pueden nos seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, World Vision LAC, de Latinoamérica y Caribe. También pueden ver en nuestra página web, que es World Vision Latinoamérica. Y, con esto, estamos con mucho gusto disponiendo estos materiales para otras organizaciones socias, como iglesias, como escuelas, como asociaciones de barrio que quieran utilizar estos materiales. Entonces, agradecemos mucho al espacio porque es una manera de poder difundir los mecanismos e instrumentos que estamos usando para que estos niños y niñas estén protegidos en sus lugares. Joao, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y agradecemos el espacio. Que Dios bendiga a ustedes. ¿Quiere que alguien más vea esta información? Usted puede compartir esta edición completa desde nuestro canal de YouTube, además de nuestros reportajes. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias. La próxima semana les traeremos muchas más noticias. Esto es todo por ahora. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.